Y ahora, la voz del señor Luis Díaz Supongo que aquí tienes otro amor Y piensa en colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Así te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Así te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero ya no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo Que nada, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Adiós amor Adiós amor Y que te vaya bien No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Si acá solo conseguiste, por favor, ven, dímelo Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que te va a gozar tanto como gocé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes tu amor Que te aproveche y disfrútelo Y dale para allá Así te envidio por tener otra ilusión Música Música Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría también cambiar de ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Y yo sé que te envidio por tener otra ilusión Y yo sé que te va a gozar tanto como gocé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría también cambiar la ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes tu amor Que te aproveche y disfrútalo Música 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 Así te envidio por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría también cambiar de ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que te va a gozar tanto como gocé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo Música Internacional sabor Música Música Oye Música